Música Es que llevo muy poquito tiempo de concejala de turismo y además llevo un área LGTBI y lo que no entendía es que una ciudad que es al final LGTBI friendly por naturaleza propia yo desde pequeñita estoy acostumbrada a ver personas del mismo sexo caminar por mi ciudad con sellas de la mano dándose cariño y nadie me ha tenido que explicar jamás lo que es el ser LGTBI cosa que a mí me enorgullece pero me llamaba la atención que no hubiese una marca un proyecto que hablase de turismo un turismo que está en auge que cada vez decide que Alicante es un destino LGTBI y que quieren venir a disfrutar de los muchos atractivos de la programación que tiene Alicante y que puede ofrecer al final el turismo es transversal y queremos apoyar este producto que está en auge y además puede enriquecernos incluso Alicante como ciudad de manera plenamente satisfactoria para conseguir cada vez un mundo más igualitario y más inclusivo sin duda en el siglo XXI la palabra que nos va a marcar como sociedad como evolución de la sociedad ha de ser la de la igualdad y yo quiero que Alicante sea ejemplo de una ciudad igualitaria que apueste por el turismo LGTBI y porque todo el mundo sea bienvenido que todo el mundo ame a quien ame venga a disfrutar del amor en Alicante que os enamoréis en Alicante y que os enamoréis de Alicante sé que es un pequeño pasito estamos dotando de contenido a la marca estamos trabajando por dar aún mayor promoción y mayor calendario a todo tipo de eventos que tengan lugar en la ciudad de Alicante pero creedme que estamos plenamente orgullosos de trabajar de manera conjunta las asociaciones con la administración para poder presentaros hoy aquí en el stand de Fitur LGTBI la marca Alicante LGTBI Muchísimas gracias y gracias por este inciso Muchísimas gracias Estáis todos invitados, por cierto aquellos que no conocéis Alicante os esperamos sois más que bienvenidos Gracias Muchas gracias Yo decía que teníamos una invitación de ellos porque antes te decía que nos metemos mucho en redes sociales me encantaría invitarles a ellos cuando quieran Estamos deseando que vengáis y que compartáis Alicante Y lo mismo en Catacampen Y lo mismo en Catacampen Y lo mismo en Catacampen Porque también está genial Bueno, se come su pentametro como en toda la provincia de Alicante ¿Qué te voy a decir? Me has dicho perdón por este... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!